Seguimos con el ukelele, el nuevo instrumento que estamos aprendiendo y vamos a continuar con Do mayor, La menor. Les quiero dar el desafío de empezar a practicar arpegio usando el pulgar, índice, medio y anular. A ver si podrían hacer algo así. De a poquito. Solitos, practiquen, puede que les salga muy hermoso, el ukelele tiene un sonido muy hermoso. Y lo vamos a tocar tal cual como lo hicimos en el taller de guitarra con rasgueo. Este es el canchis, canchis. Un saludo grande a todos los amigos de Perú, por ahí alguna vez han escrito felicitándome, agradeciéndome las canciones que estamos trabajando. Yo adecuo las letras pensando que estoy trabajando con niños, ¿ya? Por eso no le hice entera el canchis, canchis. Respetuosamente. Y el rajeo, igual que el mambo de Machaguay. Empezamos en La menor. Vamos bailando, vamos cantando. Vamos bailando, vamos cantando. El rico guaino, canchis, canchis. El rico guaino, canchis, canchis. Dos, tres, dos, tres. Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito. De vez en cuando, canchis, canchis. Bailan el guaino, canchis, canchis. Y aquí en la escuela o en el liceo, y aquí en la escuela o en el liceo. Vamos bailando, canchis, canchis. Vamos cantando, canchis, canchis. Un, dos, tres. Laraylarayla. Larayla raila, canchis, canchis. Un, dos, tres.